Bueno, para los tiempos digitales, estamos con la psicóloga Maya Cornejo. Vamos a hablar justamente de cómo detectar casos de violencia en niñas, niños y adolescentes. Por favor, psicóloga. Buenos días. Bueno, en casos de niños, niñas, se observan diferentes indicadores como ser pesadillas, no puede dormir, tiene cambios en la alimentación. Asimismo, puede mostrar ciertas conductas llamativas respecto a temas sexuales que antes no están acordes a la edad que corresponde. Puede mostrar dibujos o escribir o hablar de estos temas más referentes a los adultos. Asimismo, se puede ver que tiene quizás algún, en temas más físicos, algún dolor en la parte vaginal o anal. Eso cuando dejan señales físicas. En el caso de adolescentes, muestran señales de ansiedad, de depresión, a veces conductas o intentos suicidas. Asimismo, se puede ver abuso de droga, de alcohol, ciertas conductas de huir de casa. Estos temas podrían ser llamativos para que nosotros como padres, como tutores, profesores, podamos darnos cuenta de lo que está pasando con los niños, niños y adolescentes. Una vez que detectemos esto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que intentar acercarse a los menores de edad? Sí, evidentemente es importante darles un espacio seguro, una situación segura para que ellos puedan sentirse cómodos de poder contar lo sucedido. Si en el caso nosotros tenemos ciertos indicios de que sí es posible y el niño no está pudiendo romper el silencio, es importante acudir a las instancias correspondientes, defensoría, el FUVE para poder dar la denuncia. Estos casos son comunes, generalmente, ¿entre qué edades podrían presentar, digamos, estos comportamientos? Hablando de niñas y niños particularmente. Bueno, básicamente en todas las edades no es lamentable que esta situación no discrimina la edad, entonces se lo muestra o se lo puede observar en diferentes edades. Claro que cuando son más pequeñitos es mucho más dificultoso detectar estos eventos porque los niños no saben qué es lo que está pasando. Creo que para eso es importante tener una relación muy cercana con el niño o niña para así poder también enseñarle lo que está o no correcto respecto a su cuerpo. Cuáles son las partes privadas, los nombres correctos de las partes privadas, qué partes son imposibles que alguien los toque, para que ellos puedan acudir a alguien seguro, a su mamá, a su papá y contar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Desde qué edad hay que hablar sobre este tema de la sexualidad, de estas partes que son muy, muy íntimas, muy privadas de uno mismo? Desde que son muy niños, mientras ellos sepan qué es el nombre correcto del pene, la vagina, los senos, el ano, es mejor para que nosotros como profesionales podamos dar un mejor servicio y además para que los padres también sean más eficientes de acuerdo a la escucha, ¿no? Para que un niño sepa que le han tocado una parte privada e inmediatamente va donde papá, mamá y cuenta, me tocaron. Y ya inmediatamente puede ir a los lugares correspondientes para que nosotros como profesionales podamos hacer el abordaje correspondiente en un lugar más cómodo para ellos, para que puedan romper el silencio y contarnos lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, siempre la recomendación es para los tutores o padres estar alerta. Sí, es importante ver aquellas conductas, como les mencionaba anteriormente, son conductas que a veces por pesadillas no nos damos, pensamos que es algo común, pero en realidad no, que nos cuenten qué pesadillas tuvo, si son muy constantes, de qué tipo, si a veces muestran ciertas señales o indicios de querer hablar de este tipo de la sexualidad y es importante nosotros prestar mucha atención para poder dar la mejor atención y saber resguardarlos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hemos escuchado justamente a la psicóloga de la Fundación Una Brisa de Esperanza.